Muy buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que todos estén muy, muy bien. Hace unas semanas grabé un video enseñándoles qué es lo que como con mi esposo y cómo es que planeo las cenas para una semana. Y en ese video muchos de ustedes me pidieron qué es lo que compramos cada semana en el supermercado. Entonces hoy eso es lo que les voy a estar enseñando. Espero que les gusten mucho ese video. Y si quieren pueden ir ahí abajo al botón rojo y suscríbanse a mi canal para ver más videos así. Entonces ahorita les voy a estar enseñando qué es lo que habíamos comprado hoy en el supermercado. En total gastamos 80 y algo dólares. Entonces eso nos dura para toda una semana. Y quería comentar que aquí no tengo tantas verduras como antes teníamos que comprar más verdura. Pero ahorita como es verano tenemos nuestro jardín donde sembramos y crecemos nuestra propia tomate, pepino, chile en pimiento, maíz, cosas así. Entonces por eso no compré tanta verdura. Pero más que todo casi siempre gastamos 80, 90 dólares semanales. Si ustedes viven en Estados Unidos vamos a comprar casi siempre en Aldi. Entonces eso es lo que van a ver ahorita. Ok, primero lo primero voy a empezar con manías y semillas y frutas, o sea secas. Entonces compramos todo eso lo que vean aquí cada semana, cada otra semana. Nos dura más o menos una semana y media, dos semanas. Y hago mezclas de diferentes tipos de manías, semillas, frutas secas para que los podamos comer durante la semana. Siempre lo llevo un poco a mi trabajo cada día. Y la verdad es que manías son una grasa saludable para el cuerpo y te llenan muchísimo. Entonces nos encanta comer estas. Yo hago una mezcla para mí de esos dos tipos. Los mezclo juntos en como un traste de vidrio y ahí los mezclo y esos son los míos. Y estos de aquí son de mi esposo con un poco de piña seca. Esas semillas también a veces los agrego con las manías y también los usamos en nuestras ensaladas. Para el siguiente les voy a enseñar las frutas y verduras que habíamos comprado esa semana. Como ya les dije, no compramos tanta verdura porque ya tenemos aquí de nuestro jardín. Y de fruta en la casa ya teníamos manzanas y tengo sandía aquí ya. Entonces esas dos cosas no las compramos. Entonces compramos una piña, también unos peaches. No sé cómo decir esto en español, pero son muy dulces y muy, muy ricos. Y la verdad, peaches y piña no los compramos cada semana. O sea, intentamos de como variar un poco qué es la fruta que comemos. A veces compramos fresas, a veces, pues esa semana fui y fui a pescar blueberries. Entonces esos ya tenemos en la casa. Como les dije, intentamos de variar las frutas y verduras que comemos. Siempre, siempre compramos bananos. Esos nos encantan, los usamos en smoothies. Los comemos solo así. A mí me gustan congelados en un smoothie de chocolate. Son tan ricos. Entonces, siempre, siempre bananos. También una bolsa de aguacates. Como pueden ver en los supermercados, los aguacates no son tan buenos. O sea, son muy, muy verdes cuando los compramos. Pero tenemos que dejar que se maduren un poco aquí en la casa. Pero una bolsa de aguacates. Compramos una gran bolsa de zanahorias. Que esas los pelo y después lo comamos con un poco de aderezo. O en caldos y cosas así. Me encanta, me encanta la zanahoria. Y siempre, cada semana, compramos tres cajas de espinaca. O sea, dos son puro, puro espinaca. Esos los uso en mis smoothies. Y estas son una mezcla de diferentes como espinacas, diferentes tipos de ensalada. Y esos los usamos cuando comamos ensalada para las cenas. Pero siempre compramos tres. Es algo aquí que no tanto me gusta que tenemos que comprar verduras en el supermercado. Porque cada cosa viene con bastante plástico. Como pueden ver aquí, eso no es bueno, o sea, para la planeta. Y solo no es bueno, ¿verdad? Las cosas no son tan frescos como si pudieras ir a un mercado o algo así. Pero viviendo aquí en el norte, vivimos en el muy norte de los Estados Unidos. Entonces hay muchísimo frío. Y no podemos crecer verdura y fruta todo el año. Entonces dependemos, la verdad, dependemos de los supermercados para tener mucha fruta y verdura. Bananos ni crecen aquí, ni piñas, ni aguacates. Entonces dependemos demasiado de los supermercados. Que es un poco algo que no me gusta tanto de aquí. Pero mientras vivió aquí, no tengo otra opción. Para el siguiente les voy a enseñar el pan que compramos. Es pan orgánico y integral. O sea, no usan arena o harina. No sé cómo se dice, pero no usan harina blanco. Solo integral. Entonces ese pan nos gusta muchísimo. Creo que es una de las mejores opciones. Aparte de hacer tu propio pan en casa. Esa es una de las mejores opciones en el supermercado. Bueno, siempre compramos 12 huevos. Esos solo son huevos normales. De la tienda son blancos. Así son. Pero si ustedes saben, en nuestra casa ya tenemos gallinas. Y ahorita es agosto, septiembre, octubre, noviembre. En como dos o tres meses ya empiezan a dar huevos nuestras gallinas. Entonces ya no vamos a tener que comprar huevos. Y vamos a tener huevos 100% orgánicas aquí en la casa. Ahora les voy a enseñar las bebidas que compramos del supermercado. Siempre compramos uno o dos jugos. Mi esposo le gusta muchísimo esa limonada. A mí también me gusta. Entonces compramos esta semana esta limonada. Y como les dije, con todo intentamos de variar. A veces compramos jugo de manzana o de naranja. Este es mi jugo favorito. Tiene una variedad de frutas y verduras. Y es muy rico. Y la verdad, eso es muy fuerte. O sea, se puede poner un poquito en un vaso. Y agregar un poco de agua. Y todavía sabe muy rico. Y con tan poquito de eso. Que es tan como potente. Es tan fuerte. Que con tan solo un poquito. Es bastante vitamina. Que es lo que me gusta a mí. Y la leche que yo tomo es leche de almendras. Esa es orgánica. Pero también quiero intentar de hacer leche así en casa. Pero vamos a ver si algún día intento de hacer eso. Por el momento eso es lo mejor que encuentro en nuestro supermercado. Donde vamos. Mi esposo toma leche de vaca. Que ya teníamos en la casa. Entonces no teníamos que comprar esta vez. Pero compramos leche orgánica de vaca. Ahora les voy a enseñar solo otras cositas. Que habíamos comprado esa semana. Casi siempre uso aceite de aguacate. Que pueden ver aquí cuando estoy cocinando. O en mis ensaladas. Me encanta usar aceite de aguacate. Entonces compramos este. Mi esposo le gusta muchísimo este crema. A mí no tanto me gusta el crema. Porque ese es como un poco amargo. Pero a él le gusta mucho con huevos. Y cosas así. Entonces compramos crema. También compramos yogur. Ese que es muy rico. Es solo. No tiene agregado como azúcar. Ni ningún sabor. Solo es yogur y punto. Y nosotros nos gusta agregar miel. Granola. Frutas. Cosas así. Tenemos aquí crema. Que a veces me gusta cocinar como pollo con crema. O caldos con crema. Entonces usamos este crema. Y de vez en cuando compramos cosas de lata. Como esos frijoles de lata. Y de último. Las carnes que habíamos comprado esta semana. Compramos pescado. Que este es talapia. Que creo que vamos a cenarlo hoy. Lo vamos a hacer como empanizado. Que es muy muy rico. Comemos pescado más o menos una vez a la semana. También comemos pollo una o dos veces a la semana. Y en la casa aquí ya tenemos carne de cerdo. Y carne de venado. Que usamos bastante. Este es el pollo que compramos. Son cuatro pechugas grandísimos. Todo eso pesa casi cinco libras de pollo por diez dólares. Y esto nos dura una a veces dos semanas. Y eso amigos. Es todo lo que habíamos comprado esta semana. Como les dije. Siempre varía. O sea. No cada semana tengo que comprar aceite de aguacate. Porque no usamos toda esa cosa cada semana. Igual pan no siempre. A veces comemos pan. A veces no tanto. Entonces no lo compramos cada semana. Fruta y verdura. Intentamos de variar las cosas. Igual con los jugos. Pero cosas como huevos. Leche. Pollo. Y fruta. Los compramos cada semana. Entonces. Así es. Más o menos. Lo que compramos nosotros. También compramos mucho arroz. Pero lo compramos en otra tienda. Porque no mucho me gusta el arroz que tiene Andy. Y también. Como les dije. Tenemos mucha comida de nuestro jardín. Ahorita por esa temporada. Pero ya en el invierno. Tenemos que comprar más. Y depender más del supermercado. Si tienen alguna pregunta. Pueden ir a los comentarios. Y dejármelo allá abajo. En los comentarios. Siempre estoy leyendo los comentarios. Me encanta saber. Qué es lo que recomiendan ustedes. O cuánto gastan ustedes en la semana. Nosotros solo somos dos. Solo somos mi esposo y yo. Entonces. No sé si gastamos mucho o poquito. He visto gente que gasta mucho más. Y gente que gastan como mucho menos. Como 50 dólares la semana. La verdad. Intentamos de comprar cosas saludables. Y orgánicas. Como vieron. No todo lo que compramos es orgánico. Porque eso sería bastante caro. Entonces siempre hay que encontrar una balancia. Entre comprar cosas muy saludables y orgánicas. Y también no gastar todo de una vez. Entonces. Creo que hemos encontrado un buen balancia aquí. Para nosotros. Pero para cada persona. Para cada familia. Es diferente. Si les gustaron ese video. Por favor. Dejen su like. Y espero verles en el próximo video. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.